Rita Ramírez, Rita Herrera de Ramírez. ¿Qué prefieres que te digan? ¿Rita Herrera o Rita Ramírez? ¿Tú perdiste? ¿Ese es el Herrera? Herrera. Buenos días. ¿Tú perdiste Herrera? Buenos días. No, no lo quiero perder. Está allí. El Herrera está ahí. Rita Herrera de Ramírez con nosotros. Ella es consultora empresarial y también, bueno, personal de muchas personas. Y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me pareció fascinante, Rita, hablar de el poder del optimismo. Yo cuando vi ese título dije, bueno, así que vamos a llenarnos de buena energía hoy para tener una buena semana. A ver, Rita, cuéntanos. Bueno, mira, me pareció importantísimo el tema, sobre todo que hoy en día hay demasiada investigación sobre la felicidad, el positivismo, el movimiento que ha tomado la psicología positiva, porque realmente necesitamos llenarnos de optimismo y de positivismo ante un mundo que cambia a una velocidad súper, súper rápida, ¿no? Y me encantaría en pensar porque es que realmente qué es lo que es el optimismo y es la inclinación que tienen algunas personas de ver todo desde una perspectiva mejor de la situación en la que están. Fíjate que hay estudios ahorita avanzados que dicen que puede ser que esa gente que nosotros conocemos, que es extremadamente optimista, tiene también un componente de genes, de ADN, es decir, que ya vienen como cableados de esa manera. Y optimismo viene de la palabra latín optimum, que significa lo mejor, es decir, así como también existe la palabra opuesta que es pesimismo, que viene de la... exactamente, que significa lo peor. Pero lo importante es que como hemos conversado en otros programas, Sergio, nosotros somos creencias, pensamientos, emociones y acciones. Entonces, lo que tú te crees es lo que se va a manifestar en la forma en que te sientes y cómo actúas. Entonces, hay también debate, Sergio, que qué tan optimista puedes ser tú, que te vuelvas poco realista. Es decir, esta persona que todo lo ve positivo y todo le va a pasar positivo y todo es positivo, pero definitivamente está comprobado. Que la actitud que tú asumes frente a hechos, que son reales, no es que los vamos a inventar, son reales. Tú pierdes un trabajo, lo perdiste. O sea, esa es una realidad. La diferencia, el enfoque que tú tienes ante ese suceso va a marcar la diferencia. Tú puedes verlo con una inclinación de oportunidad y puedes verlo con la inclinación de hasta aquí llegué. Imagínate tú, o sea, ahora pierdo el trabajo, no tengo que pagar más mi casa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo le comunico a mi gente que perdí el trabajo? Entonces, ¿cómo trabajamos ese enfoque hacia nosotros ser un poquito más positivo, si no quieres irte al extremo, pero que tenga un impacto en cómo gestionamos el optimismo en nuestras vidas y el impacto que tiene? Fíjate, ya se ha comprobado, Sergio, que tiene beneficios en la salud, porque evidentemente si tu mente está gestionando pensamientos positivos, lo que tú estás sintiendo es energía, es positivismo. Lo otro, o sea, la salud está demostrada, también está asociado al éxito, porque la gente que tiene esos lentes puestos de ver todo desde un punto de vista de oportunidad de crecimiento, se le pegan cosas así. O sea, no es que es por casualidad que tú dices, y ahora vamos a hablar de eso que les dije ayer, este tiene una super suerte, él siempre anda con esa aura y ese optimismo, y todo se le da a él, pero no se me da a mí, qué es lo que está pasando. Fíjate que la gente que cree en esos amuletos de la buena suerte, había un ejemplo en un estudio de un jugador de golf, que él tiene una bolita de golf que dice que es su amuleto de la buena suerte, y jugaba espectacular. Pero es una creencia que te hace sentir una confianza en ti mismo, por lo que tú ves todo mejor, de lo que posiblemente está. Y hay una anécdota que me pareció súper interesante compartir, porque todos sabemos quién fue Walt Disney, ¿verdad? Y dicen que él era un personaje extremadamente optimista. Lo primero que a él le pasó fue que a él lo votaron de unos estudios. Luego él crea Osvaldo, el conejito de la buena suerte, que fue muy famoso. Pero él pierde ese dibujo porque estuvo a punto hasta de perder la compañía, el estudio que había creado, y negoció el conejito de la buena suerte. Y estando antes de tomar el tren de regreso a casa, si tú te pones a ver fracasado porque perdió ese muñeco que se había popularizado, llama a su hermano, Roy, y le dice al hermano, ¿cómo te fue? Y él le dice, todo va a estar bien, hermano, pero te cuento cuando yo llegue a casa. Fíjate, la perspectiva de ver. Había permitido todo, o sea, la negociación para salvar. Claro, pero tuve que ceder ese personaje para retener el estudio. Y en su camino, desde ese sitio de la reunión, hasta nuevamente a casa, encontrarse con el hermano, él dibujó a mí, a Mickey Mouse. ¿Te fijas? La mente, cuando está en un ambiente de oportunidad, tú te puedes quedar en un duelo eterno porque perdiste a Osvaldo. En un duelo eterno, comparándolo con lo que puede ser nuestra vida. O puedes decir, cierro el ciclo por algo, a lo mejor voy a crear algo mejor. Y lo creó. Entonces, todavía, desde ese momento en que él creó eso, que creo que fue como en 1920 y algo, ese bellito ratón está en todas nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros generemos la conciencia de ver la oportunidad en medio de que la cosa se nos está poniendo oscura. Y como alguien siempre dice, o lo decimos todos, o nos lo copiamos de alguien, toda la noche se pone más oscura cuando va a amanecer, Sergio. Y si nosotros entendemos eso, sabemos que cada día viene cargado de un montón de oportunidades. Entonces, lo primero, la primera recomendación que vamos a hacer es que nosotros debemos planificar nuestro día la noche anterior. Cosa que decimos pero no hacemos. Y en esa planificación nosotros tenemos que darle un espacio a buscar las cosas que nos han hecho felices. Y en ese espacio, una de las herramientas que ahora recomienda todo el mundo, la psicología positiva, es llevar el diario de la gratitud. Cuando tú escribes, las cosas que tienes que agradecer. No nos pongamos ambiciosos porque estamos siempre contra el reloj. Cinco cosas. Cinco cosas que quieras agradecer. Conchale, mi gato, la casa, agua limpia, cosas sencillas. El efecto que eso tiene en nuestra mente y en nuestra salud ya está comprobado científicamente. Y fíjate, los seres humanos tenemos el sistema reticular ascendente que está como por aquí atrás. El sistema reticular ascendente, sí, es una cosa maravillosa. Regula tu sueño, este tema tiene la conciencia y además de todo hace un trabajo extraordinario en focalización y atención. Pero ¿sabes cómo funciona ese sistema? Sergio, como Google. Tú le metes a Google una palabrita y él te busca todas las opciones. Así es nuestro sistema reticular ascendente. Si tú lo obligas, Sergio, a que busque momentos felices, él los va a encontrar. Y los trae nuevamente. Y tu pensamiento, es tu estado de ánimo, cambia. Pero si tú le dices, mira, este día ha estado terrible. O sea, la llamada que recibí es horrorosa. Como tantas llamadas que he recibido, parece que yo no pego una. Él va a esa búsqueda y consigue todo. Porque hemos hablado en otros programas que nosotros producimos más pensamientos negativos que positivos porque estamos en modo sobrevivencia. Así está construido el ser humano. Y la amigdala tiene la función de estar alerta, etcétera, etcétera. Todo esto lo digo con la intención de que entendamos que nosotros como seres humanos y personas somos un mundo de posibilidades que gestionamos nosotros mismos. Yo puedo decirme a mí misma que mis posibilidades son extremadamente negativas o puedo decir que son extremadamente positivas. Y desde ese enfoque yo voy a captar eso. Porque tú has conocido personas, y yo también, que yo las llamo nube gris. Es decir, la tormenta va en la cabecita de ellos por todos lados. Sentarse con ellos te desgasta energéticamente. Porque todo el tiempo están viendo esa parte negativa. Ese poquito más lo que pasó versus la cantidad de cosas positivas que tienen. Entonces, mi primera recomendación es hagan su planificación de que viene mañana. Escriban el diario, lleven un diario de gratitud. Mire, eso es súper sencillo, súper sencillo. Y ustedes no tienen idea del efecto. Yo quisiera que en la próxima vez que nos conectemos la gente me dijera, mira, lo empecé a escribir. ¿Qué crees tú que siente el cuerpo cuando dice, tú escribes, gracias a Dios, por este techo? Mira, todo cambia, todo cambia en tu energía, en tus neuronas. ¿Qué le estás diciendo? Wow, tengo un montón de cosas que no valoro. Una mesa, una comida, o sea, la familia. Hay gente extremadamente sola en el mundo. Díganme los que tenemos que mirar, que a veces nos desprendemos, no solo de nuestro país, sino de nuestra familia. Contar con eso es uno de los archivos más valiosos que tiene el celular. Lo que hago es mucho de lo que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que tenemos. O sea, lo que tú invitas es que cada quien agradezca lo que tiene actualmente. Y escribir lo que tiene. Y exactamente, el ejercicio de escribirlo es una herramienta poderosísima. Y usted se va a cualquier sitio, donde quiera que se encuentren los que se conectan con nosotros. No tiene que ser nada fancy. Una libretica, una hoja. Y qué rico es regresarse, Sergio, en momentos en que tengan el tiempo y leer páginas anteriores. Y, guau, mira, cuando me compré el carro, por ejemplo. Así lo debamos, pues, pero tuvimos la oportunidad de ir y tener esa sensación. Y fíjense, otra de las recomendaciones para nosotros a activar nuestro optimismo es cuidar los espacios de placer y diversión. No lleguemos al fin de semana por default. Lleguemos al fin de semana pensando qué vamos a hacer el sábado, qué podemos hacer el domingo, o sea, a dónde podemos ir a caminar, qué podemos ir, dónde nos tomamos un café rico y salimos del entorno. Pero eso se puede planificar. No lleguemos por default porque los momentos de esparcimiento que tenemos, que cada día se complica un poco más, debemos valorarlos y apreciarlos. O sea, si planificamos todo, ¿por qué no planificar qué queremos hacer el fin de semana? Mira, yo siempre le digo a Luis, que juega golf los domingos, ¿sabes? Pase lo que pase. Pero ellos comienzan una planificación en lunes, son un grupo gigantesco. Desde el lunes y se van y se dicen, mira, y esto, y alguien se montó. Todo ese proceso de tú, parece tonto, ¿verdad? Y yo a veces digo, eso es una huachafa de la planificación de eso. Pero el evento, el pre-evento y el evento per si le llenan a uno de satisfacción porque son cosas que te dan placer hacer. Hay gente que se conecta muy bien con su gimnasio y el grupo de gimnasios y se apoyan mutuamente. Conversábamos tú y yo el sábado de una actividad que tú estás trabajando y me dijiste, me encanta la dinámica porque de vez en cuando, cuando caigo, me vuelven a levantar y me llenan de optimismo. Coño, mira, no, pero verlo desde este punto de vista, eso también es fundamental. Rodéate de gente, que lo hemos conversado aquí, Sergio, que te dé conocimiento, que te dé optimismo, que te dé alegría y que te inyecta energía. Porque, como decimos, esto es sin perder el entorno de que todo el tiempo nos vamos a enfrentar a dificultades de todo tipo, laborales, emocionales, aves personales. Pero el problema es qué lentes uso yo para ver ese momento. ¿Cómo lo veo en mi entorno realístico, verdad? Lo veo con la oportunidad de mejorar. ¿Cuál fue mi aprendizaje? Otro aspecto súper importante que debemos tomar en cuenta es nuestros momentos de felicidad. Vamos a llevar una contabilidad de eso. Si yo, por ejemplo, tú tuviste un momento muy alegre ayer, ¿verdad? Yo vi las historias y la mesa era una mesa espectacular. ¡Guau! A mí me pareció que ahí estábamos pasando un momento delicioso como familia, celebrando a uno de los miembros que seguro que está tras cámara. Y feliz cumpleaños para ti, mi súper Mauro. Feliz cumpleaños para ti, mi súper Mauro. Eso fue un momento chévere. Y la familia se volca a celebrar un año más de vida complaciendo las exigencias, ¿verdad? De cumpleañero. Eso es un momento de felicidad. Y tú lo contabilizas. Cuando estás, cuando esa energía bajó y cuando el pesimismo entró en tu mente y en tu corazón, regrésate y vuelves a hablar de esos momentos de felicidad. Y tú vas a ver cómo tu energía y tu configuración de la mente cambia inmediatamente. Porque si tú te quedas en... Mira, en los estudios dicen, Sergio, que la música que escuchas o te detiene o te activa. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de escoger una música u otra? De nosotros. Por eso es que dice que nosotros somos un mundo de posibilidades que gestionamos nosotros mismos. Entonces, tú decides, bueno, voy a jalar esta música o voy a poner mi canción que me acuerda cuando yo estaba en los Llanos de Venezuela, tú sabes. Entonces, eso me pone a llorar y me acuerdo que no tengo años que no voy. Ese tipo de escogencia es una escogencia que es individual y personal. Entonces, diario de la gratitud, escoger contabilizar tus momentos felices, ¿verdad? O sea, también está comprobado ya muchísimas veces, lo hemos oído, el impacto que tiene el ejercicio en tu estado de salud. Y luego la óptica, Sergio, de ver las cosas desde un punto de vista de mejoría, de oportunidad de aprendizaje y no de la situación, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo difícil es poder tener esa visualización, ¿no, Riz? O sea, claro, suena muy bien, suena... Y sé que es que funciona, pero lo difícil en cada quien es ese, ¿no? Es eso. Encontrar... Bueno, sí, vamos a ver. Ese es el punto, como tal. Claro, porque acuérdate que todo cambio de conducta, ¿cómo se llega a hacer? Por cambio de hábitos. Y si yo no tengo el hábito de decir, ay, no sé, a mí nadie me va a comprar, a mí nadie me va a llamar. Claro. O sea, ¿qué te puedo decir? Ya me ha pasado antes. Ahora sustituirlo. Cada vez que eso aparezca, está en control tuyo, sustituirlo por el pensamiento positivo. Esta vez me van a llamar, esta vez me van a comprar. Esta vez estoy actuando diferente. Eso es correcto. Yo voy a ir a esa entrevista de trabajo y lo voy a lograr. Mira, yo te voy a contar una anécdota de una chica que estaba buscando trabajo, ¿verdad? Pero entonces tenía varias barreras, el idioma, la cultura. Ella dice que ella hizo más de 36 entrevistas. Y cada vez que ha terminado la entrevista, tú sabes lo que ella decía, yo no me contrataría ni a mí misma. O sea, de lo mal que lo hacía. Ella estaba convencida de eso, Sergio. Tú sabes lo que tuvo que pasar. Cambiar su configuración de la mente y el approach que ella se hacía. O sea, la forma en que ella se veía en esas entrevistas. Y una de las recomendaciones fue ensaya frente al espejo. Ensaya, practica, prepárate, pero también dirte todas las noches, yo soy capaz, yo tengo conocimiento, yo voy a mejorar mi pronunciación. Esta entrevista va a ser mejor. ¿De qué me sirvieron las 36 anteriores? Preparación. Bueno, déjame decirte que ella hoy en día fue contratada por una firma importante. No es que habla mucho mejor, pero se siente y se cree mejor. Es ahí la diferencia, Sergio. Pero eso no es que lo vamos a decrecer, porque ustedes se conectaron hoy a hablar, a oír hablar de Rita y a Sergio. Esto no va a pasar. Tenemos que tomar responsabilidad en ejecutar acciones y cambio de hábito que me lleve a mí a una mejor postura. Porque la gente que logra las cosas se siente diferente, se siente exitoso, se siente capaz de lograr. Y se lo cree tanto que lo vende. Y no se lo cree él, se lo cree a todos los que logro. Esa es la proyección que te das, ¿no? El tema que te das. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, yo sé que todas las conversaciones que nosotros tenemos estos lunes maravillosos, que ahora son cada 15 días, pero que igualito llenan de energía, nos permiten a nosotros escuchar, y esto tiene dos opciones. Ustedes saben que la atención de los seres humanos hoy en día es un recurso tan escaso como el gas natural, el oro y todo. Todos queremos la atención de la humanidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí 625 personas conectadas, que agradezco enormemente que se conecten, pero esto que estamos conversando, les entró por un oído y les salió por otro. Y no dicen, voy a dedicarle un minuto a la conversación que Sergio tuvo con Rita. Y voy a salir a comprar una libreta, voy a usar este cuaderno que nada más he usado dos páginas y voy a empezar a hacer el ejercicio de escribir cinco cosas. Mira, cinco cosas es tan sencillo como que te puedo ver, Sergio. Voy a agradecer eso. Puedo hablar, voy a agradecer eso. Puedo comer, tengo a mis hijos en salud, a mi familia, tengo a mi compañero. Guau, me dieron una promoción en el trabajo. Llegué sano y salgo a mi destino. Muchísimas cosas que puedes agradecer. Pero escoge cinco diarios y cuéntanos cómo te sientes después de escribir eso. Cinco nada más. Cinco cosas tontas. Desde que recibiste la llamada de un amigo que tenías años sin hablar con él, pero ese amigo está bien. Yo tuve la posibilidad de cenar con una persona que conocemos desde hace años y teníamos añísimos sin vernos. Y tú sabes que cuando la amistad es de verdad tú la ves y es como si lo hubieras visto ayer. Esa sensación de ver a esa persona está súper bien y hay que agradecerlo porque a lo mejor no he podido verla o no podíamos encontrarnos para tener esa escena tan divina que tuvimos. Tantas cosas, serio, los movimientos que tenemos en la mano. O sea, el solo hecho de hacer esto, este ejercicio que quizás para uno puede ser muy, muy tonto, ¿no? Ah, voy a decir cinco cosas. El solo hecho de vivir cinco cosas y agradecer para agradecer ya te motiva es algo... Ajá. Sí, fíjate, vamos a diferenciar motivación es una acción y una energía que tú te tienes que trabajar, ¿verdad? Tú te automotivas, o sea, yo me automotivo porque hoy salió el sol maravilloso y estoy llena de energía y gracias a Dios tengo dos oportunidades de trabajo. Lo que pasa con el diario de la gratitud que ya está demostrado científicamente el efecto que eso tiene en tu mente porque ¿qué hacemos cuando agradecemos? Agradecemos hasta algo malo que sucedió porque nos permitió mejorar, pero el agradecimiento es como el inventario de por qué tú necesitas que darle gracia a Dios, a quien sea, a tu compañero, al ser superior o a quien tú creas. El efecto sanador que eso tiene porque ¿qué hiciste con tu mente? Le estás hablando de forma positiva y les quiero repetir, nosotros somos creencias, pensamientos, emociones emociones y acción. Si yo me pongo a pensar en este momento algo triste, ¿verdad? ¡Wow! El mundo cómo va, mira lo que pasó, alguna noticia que nos deprimió, etcétera, etcétera. Inmediatamente todo mi cuerpo y evidentemente la amígdala es que está haciendo, se está preparando para un ataque, algo malo viene, tú me lo estás mandando con tus pensamientos. Entonces, todo tu cuerpo se siente ahí. Ahora imagínate si eso lo sustituyes por algo positivo y bello, algo que tú tienes que agradecer, el impacto en tu salud y en el control de tu mente y tus emociones es fundamental. Entonces, háganlo como hábito, no es que hoy lo hice, eso yo no sentí nada, no lo voy a hacer más. Ya. No, háganlo como hábito, inclusive cuando estás en un momento que te sientes triste, deprimido, pesimista, agarra el diario de la gratitud y escribe para que veas lo maravilloso que te puede servir. El diario, por eso lo llaman el diario de la gratitud y fíjate algo, la vida que tú lamentas o que yo lamento porque nos ponemos, tú sabes, bruticos, es la que alguien quiere ser. O sea, alguien que te está viendo a ti dice, ay, yo quisiera ser como Sergio Novel, su programa, vi allá en Estados Unidos, qué bella su casa, la mesa, qué lindo, todos sus hijos tan bellos, tus nietos, y nosotros estamos buscándole, tú sabes, la queremos la vida de alguien más y eso no está bien, o sea, si cuando agradecemos, valoramos, entonces el optimismo como una herramienta, como el poder que tiene, porque es básicamente ver las cosas desde un punto de vista positivo y mejor, es algo, por eso el artículo se llamaba el poder del optimismo. en un entorno real, fíjate, Walt Disney, que como dijimos, un tipo súper optimista, él decía, mira, yo, mi gestión es una gestión 100% optimista, pero en un marco de realidad, porque la vida es literalmente real, entonces él decía, soy un optimista, un apasionado por ver las cosas siempre del lado positivo, pero con conciencia realística, porque el mundo es real, o sea, lo que nos pasa, lo que salgamos de aquí es real, no es imaginario, tú me entiendes, y hay gente que cree que el optimismo puede ser imaginario. Permíteme leer algunos comentarios de nuestros amigos por aquí, dice alguien aquí, lo estoy haciendo, tenemos, tenemos alguien que nos esté ayudando en ese sentido, fíjate tú, que hay alguien que dice que ya está trabajando en eso, el poder de la mente es lo más grande que tenemos, dice alguien por aquí, agradecido, agradecido a ti por agradecer a ti, estoy leyendo lo que comentan en TikTok, por eso no me da la cara, que también te están escuchando por acá, aquí en Instagram algunos comentarios, por lo mucho, por lo poco hay que agradecer, siempre esto suma, no construye, agradecer es dejar de querer ser como el otro, más bien debemos dar gracias a Dios por darnos a cada uno lo que nos regala, agradecer a Dios por estar vivo, y si todos tenemos nuestro pensamiento y la vida, es una lucha, bueno, desde hace rato yo vengo leyendo algunos comentarios sin mencionarlos, pero de verdad que todos son muy, muy, eso, agradecidos por esto, por esta conversación, Rita, de verdad que traernos a colación a este tema hoy ha sido de mucha bendición, vendía gorras y sombreros, le dijo un amigo, seguro los niños empiezan a nacer sin cabeza, que negativa la mentalidad, que es cómico, que es cómico, bueno, que es comentarios que hacen, sí, fíjate, pero ese es un buen ejemplo que él pone, porque hay gente que piensa así, o sea, yo no pego una, o sea, arrancaven de gorras y nacieron ellos sin cabeza, o sea, y ya tú te metes en ese marco, o sea, yo, la palabra yo no tengo suerte y fíjate que el artículo habla de que la gente con suerte también tiene un pensamiento positivo y es una persona optimista, yo creo que la vida es bella y que siempre tenemos cosas que agradecer y hay cosas positivas que nos están pasando pero que lo, 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 pareciera que lo malo toma el protagonismo y otra recomendación que les doy que da este estudio es la necesidad de un ayuno digital, es decir, comencemos escribiendo algo positivo, meditando o escuchando algo positivo y no agarremos apenas abramos los ojos el teléfono porque el teléfono gestiona mi estado de ánimo si lo hago al revés ya me preparé ya escribí ya digo va a ser un día tremendo lleno de bendiciones le voy a echar pierna me doy una ducha me levanto agradecido por esto por esto por esto bueno déjame conectarme a este tú sabes su mundo digital y ya hemos oído serio en varios estudios la necesidad de que hagamos ayuno digital hacen ayuno digital a las seis de la mañana escriben todo de aquí a las ocho ya nos hemos descontaminado de verdad bueno buenísimo ahorita gracias como siempre de verdad gracias a ti a todos los que se conectan ¿cómo es eso? ¿cómo puede ser? después en el ayuno ahorita no en esta hora no feliz día mi ahorita gracias vale vale